Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un nidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Ahí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un nidito En las cumbres de un guayabo Muy cerca del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un nidito Curruco, curruco Ir a favorShem Curruco, curruco Curruco, curruco